Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis yendo o escuchando. Espero que estéis genial. Hoy vamos a hablar de varias alternativas que tenemos a Google AdSense para sitios pequeñitos y con poco tráfico, que además pagan bastante muy bien. Te voy a presentar una lista de 10 alternativas viables que pueden funcionar perfectamente bien en casi cualquier tipo de nicho. Digo casi porque hay nichos que no están permitidos, como los que llevan armas, los que invitan al odio, ese tipo de sitios no. Pero los normales sí que funcionan con estas alternativas a Google AdSense para sitios pequeñitos y con poco tráfico. Vamos a empezar a ver estas alternativas, pero antes déjame decirte que soy Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero. Desde casa. Como te decía, hoy vamos a ver algunas alternativas a Google AdSense para sitios pequeñitos con poco tráfico, que además pagan bien. Te sorprendería la cantidad de sitios que existen aparte de Google AdSense para monetizar sitios. Quiero que sepas que no solamente sitios, blogs, sino que también existen para monetizar videos, para monetizar redes. Hay muchas formas de monetizar fuera del entorno AdSense. Pero vamos a centrarnos hoy en lo que es un blog, un sitio con poco tráfico y que sea pequeñito. No apuntes nada que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a los sitios para que tú puedas entrar directamente. Mira, vamos a empezar con el primero, AdSterra. AdSterra es una red que vende tráfico, pero todas las redes que tú conozcas que vendan tráfico también lo compran. Tienen que comprarlo porque si no, no tienen dónde poner sus anuncios. AdSterra es este, tú puedes anunciarte o bien puedes monetizar. En nuestro caso, como estamos buscando alternativas a Google AdSense, nos toca monetizar. Le damos clic en monetizar y en monetizar nosotros nos vamos a convertir en publishers. Cuando nosotros vendemos la publicidad, es decir, los espacios que tenemos en nuestros sitios web, somos publishers. Cuando compramos esos espacios, somos advertisers. Pues mira, para unirte a AdSterra, tienes aquí la forma de contacto y viene cómo vas a ganar. Tú te registras, pones el código en los sitios donde tú quieras y ganas dinero. Bueno, ellos trabajan por CPM, es decir, coste por mil. Cada mil impresiones te van a pagar a ti. Monetiza cada impresión con el 100% de fill rate muy competitivas y personalizados a tus necesidades. Es decir, el modelo de pago de esta red AdSterra es CPM, coste por mil. Tú vas a tener tus anuncios donde tú quieras, en formatos muy efectivos, tanto web como mobile. Y te pueden pagar con estos tipos de pagos. Bitcoin, Paypal, White Transfer, Web Money Payment, Pexium. Y es net 15. Quiere decir que cada 15 días o bien dos veces al mes te van a pagar siempre y cuando llegues al mínimo que ellos tienen. Y además tienen un programa de referidos por si quieres invitar a tus amigos y aumentar tus ganancias. Si nos vamos a las FAQs, intentaré ir muy rápido porque son 10 sitios los que tenemos que ver como publisher. Rate and Adformance, para que tú sepas, ¿no? ¿Dónde puedo ver la lista de rates por país? Por país, es decir, ¿cómo me van a pagar dependiendo del país? Aquí te dice que dependen muchísimo en el país del visitante, pero te aceptan todos los países. Por lo tanto, tú ya tienes aquí algo para entrar. Luego, ¿trabaja CPM o CPA? Aquí te dicen que trabajan tanto CPM como CPA y CPC. Tanto coste por click como CPA como CPC. Tienen Banners, que son todos estos modelos. Popanders también tienen todos los modelos. Web Push, todos los modelos. Native Ads y el BAS, que es para vídeos, también tienen todo esto. Ofrecen el 100% en todos los formatos. Ellos proveen todos estos. Tú puedes elegir el tipo de anuncio que quieres para tu sitio web. ¿Ves? Están los tamaños de los banners. ¿Cuántos puedes poner en cada zona? Y si tienen banners responsivos, ellos te dicen que sí. Luego vienen los pagos, que es una parte que nos interesa. Y nos dice cuánto paga a sus publishers. Pagan dos veces al mes, en lo que ya te había dicho antes. Y los días de pago son el 1 y 2 al 10 o el 6 al 17. Y vamos aquí a lo importante que, ¿cuál es el pago mínimo? 5 dólares. El pago mínimo es de 5 por Plexium y por Web Money. 100 por PayPal y Bitcoin y 1.000 por White Transfer. ¿Vale? Si ponen pago mínimo 5 es que es rápido y máximo de 1.000 es que es fácilmente alcanzable. Luego los métodos de pago, que ya los habíamos visto antes. Se procesan automáticamente, no necesitas pedirlos. ¿Cuál es el fee? Para transferencias en la Unión Europea es 0. Y que tengas cuidado porque unas transferencias incorrectas, ellos no se hacen cargo. ¿Vale? Estos son todos los requisitos que tú tienes que llamar para que te paguen pronto, que se liban, bla, bla, bla. Bueno, a lo que voy. Paga bien, paga rápido y el mínimo es muy pequeño para Paxum. Para los demás tienes que tardar un poquito. Te registras y se acabó. La primera opción que te recomiendo para monetizar tu sitio web. Acuérdate en monetizar. Luego tenemos Evadav. Evadav es una red relativamente nueva que nos puede proporcionar anuncios para nuestro sitio web, in-page, pop-under, más cosas. Nosotros recuerda que siempre vamos a monetizar. Voy a aceptar las rayitas porque me estorban. Monetizar. La nueva forma de monetizar tu tráfico. Ofrecemos formatos de monetización para tu website. En Push. Integración rápida. Vamos a dar Publisher. Y en Publisher, que es muy fácil empezar a hacer Publisher, te registras, configuras y empiezas a ganar dinero. Así de fácil. Ahí está. Te dan un vídeo para que tú puedas verlo fácilmente. Y vienen las estadísticas más o menos de promedio. El ratio de conversión es del 12%. 60% de click rate. 100% de tráfico aprobado. 100% de pagos semanales. Este es semanal. Y ese es el sistema para optimizar. Sus ventajas. Todas las geos. Da igual donde estés. Aceptan todos los geos. Alto pago de conversión. Seguro. No nos dan mucha más información aquí. Si tienes dudas, puedes chatear con ellos. Pero es un muy buen sitio para empezar a trabajar y ganar un dinerito en Evadad con InPage y con Poponder. Básicamente te va a poner el push, que es a lo que más se dedican ellos, pero está muy bien. Nos dicen que hay bastante. Voy a ver si tienen algunas FAQs. Aquí están las FAQs. Esto es para publishers, es decir, para nosotros. Qué tipo de proyecto. ¿Qué formatos puedes usar para monetización? Son todos los anuncios. ¿Qué modelo de monetización? Revenue Share. Ojo. Esto es fabuloso. Revenue Share. Y CPA. Pago por suscripción a Push. Cada que alguien se suscriba a tus notificaciones Push, ellos te van a pagar. No solamente eso, sino que tienen Revenue Share. Si hay firmas que tienen pagos continuos, permanentes, como tipo suscripciones, también te las van a pagar. Además, tienen programas de referidos para que invites a tus amigos y te ganes 5% de income que ellos puedan traer. Luego viene cómo puedes crear un stream, te vas a tu cuenta, bla, bla, bla. Ahí te lo dicen. Puedes adicionar widgets para native push. Te dicen aquí cómo puedes hacerlo. Te ponen cómo puedes poner cada cosa. Y lo que estoy buscando es más o menos el tipo de pago. Mínimo de visitantes es 100 al día. 100 visitas al día. Con 100 visitas al día tú ya puedes empezar a ganar. También puedes tener un millón. Da igual. Desde 100 hasta un millón. Luego las estadísticas. Browsers. Estoy buscando. A ver si viene. Tienen trackback, tienen postback. Mínimo de ganancias disponibles. 25. Este te paga a los 25 dólares. Ese es su mínimo threshold que es fácilmente conseguible. ¿Cuándo se han seguido? Cada 7 días. Los métodos de pago que son Paypal, Paxum, Skrill y Payments, Webmoney, Pioneer, Backwire. Básicamente. La mínima 25 y 1000 para transferencia bancaria. ¿Feeds por los pagos? No. Exactamente lo que te dicen es lo que ganan. Y ya está. ¿Mis sitios internacionales me puedo unir? Sí. Aceptan también no inglesitos en cualquier geo. Súper bueno. ¿Ves? Ahí está. Soporte. Bla, bla, bla. Date de alta en todos los sitios que te estoy promoviendo porque la verdad es fácil ganar dinero fuera de ANSES. Evada. Vamos al siguiente que es Infolinks. Infolinks también tiene para Publishers advertarse el tipo de productos y en fin. Nosotros vamos a ir a Publishers que es lo que nosotros somos. Publishers, nosotros vendemos el tráfico. Aquí está. Gana más con Smart Ads. Eso es lo que hacen. Infolinks es básicamente tráfico contextual. Ya sabes que el tráfico contextual es el que se pone dentro de los artículos, en un texto. Si no lo has visto, aquí te voy a poner otro video para que veas efectivamente lo que es el tráfico contextual. Te registras gratis, pones tu código y empiezas a ganar. Así de fácil. Todos son así de facilitos. ¿Ves? Infold es dentro. ¿Ves? Este es un Infold que es en la parte de abajo. Si te unes hoy, ganas 20% más. Te pones aquí tu URL y ganas ya 20% solo por suscribirte. Solo por suscribirte ganas 20% más por seis meses en tus ads. Vamos a ver si hay facts también para Publishers. ¿Ves? Aquí está subrayando el texto y aparece el anuncio. Ese es el Intext. Otro. Estas son especialistas en Intext o Sinfolinks. Aquí están las facts en la parte de arriba para el Publish Center. Read more. Voy a ver si hay cuánto. How much can I earn? Ahí estamos. El cielo es el límite. Depende en cuántos códigos tengas implementados en tu sitio para que los visitantes se enganchen a la Infolinks. Trabaja con CPM. Es decir, ya lo sabes. Coste por mil. Y ahí estás. Estos son los topes. Bueno, léete todas las que tengan que ver con esto. Porque mira, cómo voy a recibir vía Paypal, vía Payoneer, ACH y Chik y Bank Transfer. Infolinks. Si te gusta lo que es contextual, esto viene bien para ti. La siguiente plataforma es Popcash, que también te deja un montón de cosas. Me voy a ir más rápido porque aún me faltan varias plataformas y ya llevamos 15 minutos de video. Lo mismo. Publisher. Acuérdate de revisar bien las facts. Aquí es Máximo Revenue. Esta es Pop, efectivamente. Así como Infolinks es contextual, esta es Pop. Esta es Push. Esta es de todo. Y vamos a continuar con esta. Es súper fácil. Nombre, email y te creas tu cuenta. Se acabó. No hay más que hacer. Ves, ahí está. Puedes empezar tan rápido como en 10 minutos. En 10 minutos te registras y se acabó. Ventajas. Te aprueban rápido. Te pagan rápido. En horas, en teoría. 10 mínimo de withdrawal. Soporte. 10 años de experiencia. Integración única. Implementación sencilla. Reporte hora por hora. 80% en revenue share. Esto es súper bueno. No es el 100, pero es el 80%, que está bastante bien. Y 10% en programas de referidos. Está genial. Si tienes más dudas, te vas a las FAQs Publishers, que somos nosotros, y empiezas a revisar. ¿Cuánto me toma para que apruebe mi dominio? Horas. 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 Máximo 12 horas. Te suscribes y se acabó. ¿Cuánto puedo ganar? CPM. Todas están básicamente por el CPM, que es coste por mil. Los cada mil visitantes, a ti te van a pagar, ¿vale? Además, puedes poner Google AdSense. Si no está peleado con AdSense, tú puedes trabajar Google AdSense y además PopCash, que eso es muy, muy interesante. ¿Vale? ¿Puedo usarla con otros programas? Sí. ¿Cuál es el promedio de CPA? Tienes que contactarlos. ¿Pagan tráfico mundial? Sí. Esta también es 100% mundial. Tú no te preocupes, que da igual donde tengas el sitio, a ti te van a pagar. El mínimo es de 10 dólares, que puedes elegir recibirlos por PayPal, PopAximum o Paisa. Y también puedes pedir que tus pagos se hagan por transferencia bancaria con un mínimo de mil. Eso lo comparten todas. Para hacer una transferencia bancaria mínimo, tienes que ganar mil dólares. ¿Cuánto te pagarán? Más o menos a las 24, 48 horas de los 7 días que han transcurrido. Tienen que revisar tu tráfico, ¿ves? Orfraud Team. Tienen que verificar la calidad de tu tráfico para enviarte tus pagos. Interesante. ¿Aceptan adulto? Sí. Estos aceptan tráfico adulto. ¿Ves? No vamos a prohibir tu cuenta. Este, además, puedes usar con tráfico adulto. ¿Qué tipo de websites? Casi todas. Excepto algunas restricciones. Casi todas. Así que no te preocupes, porque con PopCash tú tienes muchísimas opciones de monetizar casi cualquier sitio. Publishers, súper rápido y a ganar. Esto es todo. El siguiente es Propeller Ads, que es muy parecido a PopCash, pero tiene una variedad más amplia de anuncios. Anuncios. Igual, vamos a darle a Monetize Traffic. Y en Monetize se abre nuestro sign up rápidamente. Si eres individual o una empresa, en qué sitio resides. Te van a dejar cualquier país. No te preocupes, esta es mundial. Y te registras. Eso es todo. No tienes que hacer absolutamente nada más. Como ves, es súper, súper fácil. Me voy a ir nuevamente a la página principal para que veamos cómo se puede monetizar. Con Push, con OnClick Ads, que son estas, que son tipo contextual, con Widgets, con Interstitial o con SmartLinks, que es súper, súper interesante. Tú eliges qué tipo de monetización quieres para tu sitio web y ellos te dan ese tipo de monetizaciones. Entonces, ¿vale? Tienen 150.000 Publishers. Mundial, Global Coverage es mundial en cualquier parte del mundo. Solo anuncios limpios, nada de virus, malware o contenido obsceno. O sea, que está muy bien. Compatible con AdSense. También puedes tener AdSense al mismo tiempo. Tienen un Bypass para los AdBlocks. Es decir, aunque la gente tenga un AdBlocking, estos pueden pasar. Un programa de referidos. Comunidad de Publishers para que tú estés con ellos. Y puedes incrementar tu sitio con nuestro servicio de Free Push. Interesantísimo. Rápido entras, te registras, publicas y empiezas a ganar. Se acabó. Monetizan. Digo, pagan con PayPal, Payments, WebMoney, Screen, Payoneer y White Transfer. El mínimo es de 5 dólares. Súper fácil. La verdad es que hay muchísimas alternativas a Google AdSense que podemos estar explotando ya desde hace mucho tiempo. Tú tienes el control. Tienen una tecnología de optimización. Completamente transparentes. Un dashboard multilingüe. Es decir, lo puedes poner en español. Y herramientas de monetización súper fáciles. Abre una cuenta y ya empiezas a mirar. Propelar también para monetizar tráfico en distintos formatos. Push, OnClick, Widgets, Intersticial y SmartLinks. Luego tenemos Revenue Hits. Revenue Hits es otro sitio de compra de tráfico que es un pelín más barato que nosotros, pero también es muy bueno. Vienen los tipos de tráfico, cómo funciona, BlogSupport, bla, 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 bla. Y vamos a ver cómo nos podemos unir. Gratis. Publishers. 20.000 publishers worldwide. Cualquier parte del mundo. Explora los beneficios. Vamos a explorar los beneficios de ser un publisher. Monetiza tu website al máximo. To the fullest, para el máximo. Fácil de unirse. Simple de usar. Te ponen aquí un video para que lo hagas. Pagos competitivos. One-time payouts. Tienen diferentes opciones. No hay problema. 100% fill rate. Todas las geos. Complainers, compliance, compliance. Quiere decir que está legal, legal, legal. Monitorización, tecnología de ad-locking lo mismo. Servicios y más servicios. Y suscríbete para entrar al siguiente nivel. Estos son de Tel Aviv. Son lejanos. Todas las que te estoy presentando han trabajado. Han pagado hasta ahora. Sin ningún problema. Te registras. One-step registration. Rellenas este formato. Y se acabó. No tienes que hacer más. Quedas registrado. ¿Vale? Financias. El proceso de consumación de pagos. ¿Cuándo me pagarán? En cuanto alcance es el mínimo. Y el mínimo, si nos lo dicen. A ver, sería genial que nos digan cuál es el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo, 20 dólares por PayPal y Pioneer. Y 500 por White Transfer. Bueno, este es un poquito menos por White Transfer. Son 500. Vale. Pues esta tiene también muy buenos ratios. Todas son de acceso inmediato a nivel mundial. Tú puedes elegir más de una. En esta tú puedes poner todos los sitios que quieras. Bueno, en realidad en todas. Vamos al siguiente que es Admiven. Admiven viene también Publishers. Publishers, que somos nosotros. Empieza a monetizar tu tráfico. Y lo mismo. Nombre, email, password, password. Se acabó. Eso es todo. Ahí está. Full coverage. Alto CPM. Integración sencilla. Soporte delicado. Pagos flexibles. Y protegen tu marca. Te registras. Pones el código. Y empiezas a monetizar. ¿Qué tipo de monetización tiene Admiven? Push. Pop. Intersticial. Y banners. Tú llevas el tráfico. Y ellos hacen la magia. Aquí lo único que hay que hacer es enviar tráfico. Todos los websites. Mobile apps. Link shortener. Y network tráfico. Monetiza tu tráfico. Te pagan por PayPal, Pioneer, Payment, Pexium y Wine Transfer. Todos los ratios suelen ser más o menos iguales. Así que, bueno. En cuanto te suscribas te dirán cuál es el mínimo de pago. Y qué precios van llevando. Ya sabemos que es CPM. Pero no cuánto de CPM. ¿Vale? Admiven. Paso a la otra que es Rep Content. Súper famosa. Esta es Native. No 100% porque están metiendo más cosas. Publishers. Vamos a Publishers. Y aquí nos pone User Experience plus Engagement. High Revenue. 30-50% más altos que los ratios de otras plataformas. Completamente el control. Tienes Audios Insights para que te ayuden con tus decisiones editoriales. Estos son los que ellos quieren alcanzar. Tráfico. Premium Publishers. Audiencia. Sign in. Confiando por todos estos. Únete hoy. Contáctanos. Y vamos a ver si hay algún FAQ. Que nos digan un poco más. Este es un poco más difícil de entrar. La red de los meses está en español al menos. Objetivos del sitio. Tráfico. Vamos a ver cuál es el tráfico. Menos de 1.000. De 1.000 a 10.000. Está muy fácil de entrar aquí. ¿Vale? Publishers. Payment, Recapement y Metodos. Ahí está. Requisitos. Por Paypal. Por tal. Por el otro. No. Mínimo. 1.000. Ah, pero es para transferencia bancaria. Qué susto. Para Paypal mínimo 100. Para ACH Transfer mínimo 100. Creo que para todas son mínimo 100. Bueno, pasamos al siguiente. Este es Rep Content. Que es nativo. 100% nativo. Y vamos a Monometric. Monometric es una red del este. A mí me gusta mucho porque tienen bastantes cosas. Y además, mira, puedes pedir que audite en tu sitio web. Y de esta manera más información de tu propio sitio para monetizar. Lo mejor. Tus anuncios en manos expertas. Y no va a optimizar tal. Nos vamos a Monetize. Que somos nosotros. Y fíjate que esta cambia un poco. Puedes aplicar ahora. Auditoría de tu sitio. Monetización. Y también tienen vídeos. Si tu canal es pequeñito y no lo has monetizado aún. Tienen diferentes programas de acuerdo a la cantidad de visitas. 10.000. 580. 10.000. Aquí lo mínimo es 10.000 visitas por mes. Si no tienes 10.000 visitas al mes. No puedes entrar en este sitio. Entonces ya te verías cuál es. Y le damos a la Apply Today. Estos son los formatos que tienen ellos. De 10 a 80.000. Esto es lo que tenemos. De 80 a 500.000. 500.000 y tal. No todas pagarán igual. Así que. Bueno. Pues. Te puedes unir aquí. Este es una. Si tienes. 10.000. Esta es la forma. Esta. Aquí te vas a unir. ¿Qué es el Propel? ¿Qué te ponen? Los requisitos. Tienes que ser WordPress o Blogger. Tienes que tener un sidebar de así. De 10.000 a 80.000 al mes. Pero aquí. Tenemos que mirar esto bien. Porque. Dice One Time. La implementación fee. Pero no dice si es cada mes. O. Cada. ¿Cuánto tiempo? Pues 99 dólares. Hay que mirar exactamente. A mí me gusta esto por YouTube. Yo no estoy por. Sitio web. Sino por YouTube. ¿Cuál es el límite? Bueno. Tienes que leértelo todo. Tú tienes que leerte todo esto. Para que sepas exactamente. Cuánto. Cómo. Y dónde te van a pagar. Tienes que suscribirte. O bien. Escribirles. Y pedir que te expliquen. Un poquito más las cosas. ¿Vale? Monumetric. Yo insisto. Estoy por YouTube. No la conozco en sitios web. Pero. Va muy bien. En monetización de video. Y por último. Reclam Store. Que. Esta también. En Reclam Store. Tiene diferentes formas. Tiene afiliados. Nativo. Invidio. También tiene video. Como puedes ver. Y tú puedes elegir. En cuál quieres trabajar. Si con una tienda. Si con un. Si con enlaces de afiliados. Si con nativo. Y o con video. Cada cosa es diferente. Y estos pagan de manera diferente. Por ejemplo. Vamos a ver el SSP. Vamos a dar. No more. Supply site platform. Empiezas a monetizar. Lo mismo. Te creas una cuenta. Pones los códigos. Y empiezas a ganar. Demanda limitada. Demanda limitada. Alto SPM. Lo mismo. High field rate. Field service. Tienen un generador de. De anuncios. Y poco más. Es decir. Tú decides. En cuál de ellas. Te quieres suscribir. Porque cada una. Insisto. Es diferente. Por ejemplo. Vamos a ver. Esta otra. Esta. Aquí nos ponen. Que pueden ser. Por CPI. Modelos CPI. Modelos CPL. Modelos CPS. Que son los modelos de afiliados. Que ya conocemos. Porque seleccionar esto. Y registrar. Net30. Pagos Net30. Account Manager. Ponen. Promociones. Banners populares. Ofertas basadas. Ofertas basadas. En tips de marketing. En fin. Una serie de cosas. Luego está el native. Que tú puedes poner. Nativo. También. Content Integrate App. Y Content Suggestion System. Y. High Page Session Rate. Y. El de video. Pero el de video. Aquí está en InVideo. En InVideo. Tienes que contactarlos. No. Puedes suscribirte. De manera gratuita. Los contactas. Y luego te dan la opción. De suscribirte o no. ¿Vale? Con todos los demás. Sí que te puedes. Sign up. Sign up. Pero con estos no. Con estos tienes que. Contactarlos primero. Es decir. Le doy. A sign up. Por ejemplo. Nativo. Rápidamente. Me ponen todo esto. ¿Ves? Standard. En Rich Media. Header Bidding. En Search. Lo mismo. Creas cuenta. Pones el código. Y empiezas a pagar. Gana dinero desde tu sitio web. CPM y CPC. Esos son los modelos que trabajan. Tienen pagos rápidos. Y te tienes que suscribir. ¿Vale? Esta es otra de las alternativas que me gusta mucho también. Porque la verdad pagan bien. Y con esto terminamos nuestra revisión de 10 alternativas viables a Google AdSense para sitios pequeños con poco tráfico que pagan bien. También tú eliges ahora cuántas redes a cuáles te vas a suscribir, qué tipo de tráfico tienes, cómo es tu blog y cuál te conviene más de acuerdo a tu nicho. Y ya con eso puedes empezar a ganar dinero hoy mismo. Hoy mismo te pones los códigos y empiezas a trabajar. Has visto que suscribirte es increíblemente fácil. La aprobación es inmediata. Así que no tienes ningún problema. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya sido muy útil el video. Que lo implementes porque la verdad vale la pena. Para que puedas generar dinero ya hoy mismo. Bueno, te envío un gran saludo, Marketer. Espero que estés muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!